Doble reacción de fútbol con Grupo Comunica Vive este fin de semana dos citas con el fútbol pontonés El sábado a partir de las 4 y media de la tarde con el equipo femenino Saler Cosmetis Puente Genil, Club Deportivo Pozo Alvense Y el domingo a partir de las 5 y media de la tarde Saler Puente Genil, Ciudad de Lucena El derbi del sur de Córdoba en tercera división Todo con Grupo Comunica en directo El sábado a las 4 y media femenino Y el domingo a las 5 y media derbi en tercera división